Hola, bienvenidos. Les habla Juan Ortiz de Zárate y hoy estamos en el segundo programa del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, una institución que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. Y por supuesto estamos nuevamente en nuestra querida Radio Nacional Clásica. Este programa abordará hoy una temática muy especial. Recordaremos a un querido y admirado compositor y formador de músicos que murió el pasado 15 de diciembre, Francisco Krepfel. Y lo recordaremos como creo que a él le hubiera gustado, con un hörspiel, una pieza radiofónica, una construcción en la cual información, su propia voz, testimonios y música se combinan de una determinada manera artística. ¿Qué sé de la vida de Francisco? De los primeros años de la vida y formación de Francisco, sé que él tuvo un maestro de piano. Sé que nació en, no me acuerdo del lugar, Simoara o algo así, Simoara, que antes era Hungría, ahora es Rumania. No sé demasiado de los primeros años de la vida y la formación de Francisco. Él no era muy de hablar de eso. Mún, 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 mún a i s a m c n t s d s a s n s n s a a j a da n a s g mu n da w la mu n dad na a s g Aguadas. Estas aguas. Sé evidentemente que estudió con Juan Carlos Paz. Claro, al leer a Juan Carlos Paz y ver el calibre de personaje que era, me puedo imaginar que Francisco tiene que haber sido una persona brillante desde joven. Que su papá era confitero. Después, pasando los años, tuvo su gran relación con Juan Carlos Paz, eso sí. Una cosa que siempre contaba Francisco, que me quedó grabada de... Bueno, a él le quedó grabada y por eso siempre la contaba seguramente, era que en la casa que alquiló había una vitrina, mirá lo que son las casualidades, con partituras de Beben. Una vitrina cerrada. No sé cómo se las ingenió, logró abrir la vitrina, las partituras de Beben en ese entonces eran inalcanzables, imposibles, no existía, por supuesto, la fotocopia ni nada de eso. Así que pudo tener ese tesoro en sus manos. Bueno, esto es algo que recordaba siempre Francisco. Por supuesto, después le contó a la dueña de la casa que había hecho eso y no hubo ningún problema. El sol, el primer sol, ellas sostienen, el primer sol, el sol de la ruina, sostienen al sol. De la angustia, 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 sí. An, al pecho de la ruina, ellas al sol. Primer pecho de la ruina, de sol, de silencio. Al sol, al sol, pro de abi, de, pro de abi, la, en, en, la, en, ima, ima, la, en, ima, la, en, ima, pro de, abis, pro de, abis, los, crees, ima, crees, sus, crees, crees. Los, pro, de, su, de, abis, su, a, de, abis. ...de sombra de la sombra en la tierra. Pero me acuerdo que lo primero, lo más antiguo que yo tenga de memoria... ...fue que se relacionó con este cura húngaro que era pianista... ...y empezó a enseñar las primeras situaciones musicales... ...las primeras instrucciones alrededor de la traducción. Y una persona muy interesada por los aspectos generales... ...de la creación musical y de la música. Y desde luego con un pensamiento moderno y vanguardista... ...es evidente viniendo de esa fuente... ...y evidentemente también riguroso. Recuerdo que de adolescente... ...todo esto según los dichos de Francisco, por supuesto... ...que de adolescente tocó en un grupo de jazz... ...un grupo de jazz de la secundaria. Él tocaba el piano hasta sus últimos días... ...siguió tocando jazz al piano. Después empezó a estudiar con Juan Carlos Paz. Compartió esos estudios con Cagel. Bueno, y después la historia... ...siguiente me parece que... ...ya todos la conocemos. ... 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 Yo hablaba húngaro, sobre todo con mi madre. Mis padres querían que vaya a una escuela alemana, pero no había vacantes. Y entonces terminé estudiando en el High School de Belgrano. Como en todos los colegios americanos, había una banda de jazz y yo escuchaba el Hot Five y el Hot Seven de Louis Armstrong. Formé un trío con el que íbamos a tocar a la falda y a la cumbre. Hacíamos estándares en un estilo más bien Chicago y también boleros. Con eso, le pagaba las clases a Juan Carlos Paz. Lo que ganaba en el verano, se lo pagaba a Paz en el invierno. Juntaron un poco de plata y con esa plata yo le pagaba a Juan Carlos Paz. ¡Gracias! 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 Mi interés por el jazz se remonta a mis 12 años, cuando estudiaba el piano con un profesor, cuyo alumno, cuyo alumno más destacado, era un pianista extraordinario que se llamaba Ernesto Boero, y que también era un extraordinario, extraordinario músico de jazz. Me hice bastante amigo de Ernesto y él me llevaba a los ensayos que hacía con su grupo. No me acuerdo bien quiénes lo formaban, con excepción de un trombonista que se llamaba Quintana. Todavía el bop no había aparecido. Más tarde, ya en los fines de los 60, yo iba a veces con un amigo al bop club, que en ese entonces estaba cerca de la calle Corrientes, cerca del bajo, donde estaba el bop club, ahí desarrollaban sus actividades. Les cuento rápidamente una anécdota. Yo estaba ahí, sentado, y estaba el chivo borrado, que en aquella época tocaba clarinete, y ya estaban inmersos en el bop, y no aparecía el pianista. Y entonces se dirigió al público y dijo, ¿no hay algún pianista que puede tocar con nosotros? Y entonces mi amigo dice, andá, 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 andá vos. Y yo digo, no, por favor, yo soy un aficionado, no me hagas esto. Pero, como me negué, mi amigo le dice a Borrado, le grita, mire, acá hay un chico que toca jazz. Entonces, me borraron, me dice, vení, vení acá. Bueno, entonces no hice, no tuvimos relevo que subir al escenario, y me acuerdo que tocamos un blues, que me salió bastante bien. Y que me salió bastante bien. Pero luego dije, mira, yo otros temas no me atrevo a abordar. Y me bajé del escenario, y justo en ese momento llegó el pianista. Conocí en esas sesiones a Villegas, que eran locos lindos. Y vivía cerca de mi casa, creo que a dos cuadras, en la calle Tucumán. Y siempre reunía a bastante gente en su casa, sobre todo los fines de semana. Y ahí, a veces, en vez de tocar jazz, tocaba unos tangos, y también tocaba maravillosamente Debussy. Y cuando se cansaba, que la gente seguía tomando y charlando, dijo, bueno, muchachos, me voy al sobre. Y desaparecía. A los 16 años, yo tenía un pequeño conjunto, con el que íbamos a Córdoba los fines de semana, para juntar un poco de plata. Y con esa plata, yo le pagaba a Juan Carlos Paz, que fue mi maestro de composición de música contemporánea. Pero que además, era un maestro muy estricto, en cuanto a todas las etapas de la música, de la historia de la música. Tuve que hacer nuevamente armonía, que ya había hecho antes. Tuve que hacer contrapunto. Y llegué a hacer contrapunto a seis voces y cánones. Todo lo que uno se puede imaginar. Y esa fue una época muy divertida, porque también venían algunos músicos a tocar a mi casa. Mis primeras experiencias en la enseñanza fueron músicos de jazz. Y me acuerdo que iba a casa de... Una de las experiencias era que iba a casa de Sergio Mijanovich, cantante y pianista, y les enseñaba la armonía con el libro de Schoenberg. Y ahí iba también López Ruiz, el contrabajista. De esos dos me acuerdo. Tal vez había más. Bueno. Y después, mi gran experiencia de enseñanza fue con Santiago Jacobi. Creo que fue a fines de los 50. Venía a mi casa, creo que nos vimos. Y también le enseñaba con el libro de Schoenberg. Pero además, charlábamos mucho. De acuerdo... De... En realidad, en el... Creo que en el 19, o al final del 18, vino a casa con Bergali. Y me dijo, Yo en realidad aprendí mucho más en nuestras charlas que en las clases de armonía. Eh... Jacobi es un pianista extraordinario que además evolucionó muy bien. Tengo entendido que es muy buen maestro. Y es un hombre introvertido. Muy estudioso. Que... Realmente, en este momento, toca maravillosamente bien. Lo digo porque el día que vino a casa, Eh... Con Bergali. Yo le pedí que tocara algo. Y bueno... Tocó... Un poco... A la manera de Bill Evans. Más gravillosa. Progresiones armónicas. Y me sorprendió realmente. Y... Y... Y con él, tuve... Las primeras experiencias... De composición, podríamos decir. De composición. Podríamos decir. Dirigido al jazz. ¿Qué quiero decir con esto? Yo me había cansado... De esta... Secuencia... Tema... Improvisación tema. 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 Improvisación. Tema. Tema. Improvisación. Y entonces decidí... Hacer un proyecto... De... Improvisación. Donde yo marcaba... Se llama... Forma versus textura. Altén. Tema. Capitando. Podrús. Palacau. Mezre. Entonces, yo lo que hacía es marcar la progresión instrumental, por ejemplo, empezar con el saxo solo, después con dos instrumentos, la trompeta e ir con trabajo solo, todos juntos, era un quinteto. Y después marcaba el estado de ánimo para cada momento, pero eso era todo, digamos, la velocidad no marcaba notas ni nada por el estilo, era realmente ya libre, aunque si se les ocurría hacer una cita no les preocupaba. Ese fue la experiencia Forma vs Textura 1A, porque después hice un 1B en una época donde había mucho free jazz. Y entonces lo que hice es marcar la secuencia de momentos donde un pianista o un saxo o un clarinete, no, clarinete no había, una trompeta, tocaba un tema. Y luego, en la performance, porque esto se grababa, en la performance del concierto, otro músico improvisaba sobre ese tema que había grabado el otro músico. Otro momento, era un momento de free jazz, donde, por ejemplo, el contrabajista tocaba un solo free, y luego en la performance, en vivo, tocaba otro improvisando también, así que quedaba una polifonía interesante. Eso fue el, la Forma vs Textura 1B. En la 1A, creo que el pianista era Giacobbe, y el trompetista era Rubén Barbieri. En algún momento tocó, incluso, Gustavo, el hijo de la compositora, Gustavo Moretto. Y había otro músico que no me acuerdo, pero era trompeta, saxo, piano, con trabajo y batería. Y un detalle interesante era que la batería, siempre al final de un episodio, tocaba una transición que ayudaba a entrar a la segunda unidad. Y me acuerdo, eso sí, que terminaba esto con Indiana, tocado por Bergali. Otro momento muy bueno, era que... Esta guitarra tan interesante. Esta guitarra tan interesante. Esta guitarra, a Churrón, tocaba, I've cut it bad and that ain't good. Y luego, en el concierto, me acuerdo muy bien de eso, en Giacobbe, tocaba en el clave que había en el di Tela, una improvisación encima de esta pieza. Bueno, esa fue la segunda experiencia. Y después, lo que llamé Forma Versus Lectura 2, fue la misma de la 1, solo que tocaron otros músicos. No me acuerdo quiénes eran. Creo que eran también Giacobbe, no estoy seguro. Y últimamente, conocí a Loiaco, ¿no? A Mariano Loiaco, ¿no? Y cómo lo conocí. Había una obra mía que había que grabar en un disco, y alguien me habló muy bien de lo ya como trompetista, aunque mi obra era música contemporánea. Y dijo, mira, este amigo, llamalo porque es un, aparte de ser un trompetista buenísimo, es muy buen lector. Y efectivamente, en los ensayos, fue el único que nunca se equivocó, y la grabación salió buenísima. Y está en un disco, editado por la Biblioteca Nacional. Bueno. Un día, Paz dio una conferencia en la Facultad de Ciencias Exactas. Ahí fui, y se produjo el impacto. Pasó música, y habló poco. Últimamente, me ha interesado reproducir esa experiencia, y tengo presente cada una de las obras que Paz hizo escuchar ese día. El primer movimiento de la Sinfonía de los Salmos, de Stravinsky. El Concertino para piano y orquesta, de Arthur Honegger. Un trozo de la Orestiada, de Darius Milot. Dos números del Pierrot Luner, de Schoenberg. Y finalmente, el preludio a Cristóbal Colón, de Julián Carrillo. Me quedé fascinado con lo que había escuchado. Él hablaba medio aburrido, tenía una voz monótona, y era muy tímido. La mujer de Petoruti le había anticipado que un joven amigo suyo iría a escucharlo, de modo que me atreví a acercarme a él después de la charla. Le manifesté la impresión que me había producido, y le pregunté si podía volver a verlo. Me encontré con una persona de aire severo, que luego supe que ocultaba en realidad su timidez. Me dio una entrevista para la semana después, y ahí comenzaron mis cinco años de aprendizaje con él. La relevancia de Francisco en la música argentina es una especie de prócer para nosotros. Mirá, Francisco fue fundamental, fue además uno de los pioneros de la música argentina. Francisco, para la historia de la música argentina, es una personalidad puente posiblemente entre la primera vanguardia y la segunda del siglo XX. Nosotros no somos muy afectos a la tradición, a nuestra tradición, pero… Y que ya implica una reflexión general sobre las transformaciones del lenguaje, sobre todo, ¿no? Seguir esa línea que inició Francisco, es un patriarca, alguien dijo que era un patriarca de la música electrónica, creo que fue Sandra de la Fuente. Sí, esto es interesante porque acá hay una sola anacruza, acá hay tres anacruzas, y acá, podríamos decir, se dividen en tres, cuatro y cinco, ¿no? Bueno, esta idea de que entre paréntesis, tres más cuatro más cinco, doce, ¿no? No, tres más cuatro, siete, sí. Se tiene el número dos en la cabeza. Yo lo estuve como profesor a Francisco desde la década del 60, cuando yo quise empezar a introducirme dentro de la música contemporánea. Yo era, porque en aquel momento lo estaba terminando la buca. Creo que es una persona que aportó muchos elementos consistentes y los plasmó en su obra y también en sus alumnos. Tenía una metodología en cuanto a la forma de enseñar y de poder habilitar a uno como compositor que era única. La forma de ejercicio que él proponía, cómo hacerlos, cómo resolverlos, cómo analizar, digamos, sintácticamente la música. Digamos, uno podía empezar a percibir la música no solamente como una forma abstracta, sino como un lenguaje concreto en cuanto a lo que es la sintaxis y a todo eso. La primera es un desarrollo motivico muy claro, ¿no? Y es una forma tripartista clara. Aquí hay una continuidad porque ya es importante. En estas dos hay una continuidad que en la primera no es. Tira, 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 tira. Es decir, que hay una continuidad hasta acá. Después un comentario acá en forma de cosas que en cierto modo podemos también asociarla a esta idea, ¿no? Como criterio de comentario final. Francisco lo conocí en los años 80, a fines de los 80. Lo fui a ver para tomar clases con él y me dijo, bueno, pero antes de estudiar conmigo, tenés que estudiar con Julio Viera, técnicas tradicionales de composición, música tonal, en fin, conocer la forma clásica a fondo y la forma barroca, la forma romántica. Y cuando tengas ese proceso hecho, vení a verme, o venga a verme, porque no nos truteábamos al principio, ¿no? Francisco, sí, Francisco me adoptó en los muy pocos días que llegué a estudiar con él, después de haber estudiado con Julio Viera. Uno de esos, de los actos que me demostraron que me había adoptado, fue uno de los primeros días, me dijo, te puedo tutear. Tomando un café, de repente me tutea. Fíjate que yo, en fin, muchísimo menor que él, tenía la edad de mi padre, Francisco, ¿no? Y me habla de vos y yo, como sabía cómo era la reciprocidad, le pregunto, ¿y yo cómo tengo que tratarlo? Dice, no, no, de vos, nos tuteamos. Se acabó, ¿no? Sin mayor preámbulo pasamos a tutearnos. Y con esa plata yo le pagaba a Juan Carlos Paz, que fue mi maestro de composición de música contemporánea, pero que además era un maestro muy estricto en cuanto a todas las etapas de la música, de la historia de la música. Tuve que hacer nuevamente armonía, que ya había hecho antes. Tuve que hacer contrapuntos, y llegué a hacer contrapuntos a seis voces y cánones, todo lo que uno se puede imaginar. Así que, bueno, me pasé con Julio Viera trabajando muy intensamente dos años, donde semanalmente preparaba sonatas, variaciones corales, cuartetos de cuerda, fugas, en fin, todo lo que corresponde a esa indicación tan amplia y tan importante que me dio Francisco, que era también un poco la filosofía de Schoenberg de la enseñanza, ¿no? A través de las formas tradicionales. Bueno, y una vez que pasó ese periodo, Francisco me tomó como alumno y empezamos inmediatamente a trabajar con técnicas contemporáneas. Para mí Francisco, en ese sentido, significó el maestro, digamos. Pese a que yo había tenido varios maestros antes en la buca, pero fue el que me abrió los ojos frente a cómo funcionaba, digamos, el discurso musical y cómo funcionaba la estructura de una obra musical. Para mí fue fundamental eso. Vuelvo a repetir, una de las tantas cosas era como, digamos, la manera de percibir la música como un lenguaje, un lenguaje donde había secciones y subsecciones en las cuales se podían establecer oraciones, miembros de oraciones, como si fuera, digamos, el lenguaje hablado. Hay que pensar que la música es un fenómeno temporal de la misma manera que es el lenguaje hablado, el lenguaje normal. Con la única diferencia que, si uno puede hablar de lenguaje, uno puede hablar de significado y significantes. En la música, como decía Francisco, hay que pensar que es un lenguaje en el cual solo existen los significantes. Cuando me ayudó a conseguir la beca de antorchas para irme a Salzburgo, yo sentí la confianza que tiene un gran profesor, que es una de las cosas que te enseña y que es intangible, pero es de una importancia central, el hecho de que confía en vos, que vos desarrollás a partir de ese momento un elemento entre autorreferencial también, además de la referencia con el mundo. Te vuelves responsable de vos mismo. Francisco tuvo eso para mí, que tuvo un valor incalculable y determinante, además, en mi evolución posterior. Yo le llevé una partitura mía, en ese momento llamó a su asistente y le dijo, mira esto. Y desde ese momento me trató como a un igual. Y Francisco después fue como un padre o un hermano, salvando la diferencia generacional, pero yo lo veía todo el tiempo, compartimos hasta vacaciones con Francisco. y lo vi hasta dos días antes de su muerte. Teníamos una relación, sí, como de padre, hijo, de hermano, que solo vi que era paralela a la de Julio, a la de Julio Viera. Bulés paraba en el Hotel Clarich, allí lo visitaba casi todas las mañanas. Una de esas mañanas fuimos con Cagel y yo a mostrarle alguna composición. Cagel, con el aplomo de siempre, le mostró unas canciones para soprano y piano. Yo le mostré, con cierto temor, mi cuarteto mixto para clarinete, trompeta, viola y piano. Esa semana Bulés tuvo un encuentro con los miembros de la agrupación Nueva Música. Recuerdo que estaban Paz, Nelly Moreto, Carlos Rauch, Susana y Odile Barón Superdil, Cagel y yo. Bulés dedicó esa reunión al análisis de Le Marto San Metra. Año más tarde, él me envió, a través de la editorial universal, el facsímil del manuscritito completo. Esas conversaciones fueron decisivas para mi evolución ulterior. Aquí ocurrirá un intento de puesta en escena de un cuento popular italiano. Hubo otros intentos a lo largo del tiempo. Francisco, este es el primero que llega al escenario. Y es una puesta en escena que, con Francisco, estamos intentando hacer desde hace unos 35 años. Cada tanto, tratábamos, pero no podíamos. Varias veces, pensamos que Francisco, como músico, tenía distancia con la palabra. Mientras que yo, como escritor, tenía problemas con la palabra. Pero seguíamos, porque siempre en algo acordábamos, que tal vez era una cosa de época. Nos gustaba la música de los cuentos populares. Francisco decía, por ejemplo, en general empezaba Francisco, que eso de que todo pase tres veces, tenga tres momentos, hacía que todo pudiera guardarse, pudiera contarse, pudiera ritmarse. Esto no es el cuento. Todavía es un pequeño prólogo. Y ahora la mamá, ¿dónde está? Café, cruzita, cuidado que viene el lobo. El lobo es bravo, ¿eh? Pero ella dice, bueno, yo quiero ir a la abuelita a llevar la comidita. Así que, se va igual al bosque. Yo, yo le llevo comidita a la abuelita. Tres hijos del rey tienen que encontrar tres caminos para escapar de un hechizo. O un pastorcillo tiene tres ovejas que tienen que cambiar por tres perros mágicos. Y otro tiene tres liebres que pierde, pero que vuelven porque encuentran tres bolsas mágicas que los van a buscar. O en cualquier momento aparecen tres soldados o por la ventana se ven tres campesinos. Y ahí, tras cuentas, claro, con tres momentos se hace un relato. Quiero algo, salgo a buscarlo y me va bien o mal. Y uno dice, ¿con los cuentos populares aprendéis? Pero no, porque son demasiadas las cosas que en los cuentos populares vienen de atriz. Y se va, paseando por el bosque hasta que, que aparece, por el lobo. Y dice, paperusita, yo vengo a pasar con vos. Pero, ella le dice, mi mamá, mi mamá, mi mamá me dijo que sos malo. Y no se puede escapar tres veces de la bruja, a pesar de que él es chico y mal alumno, mientras que ella es bruja y rica y sabe argumentar. Y lo mal que le va también a la hija de la bruja, una futura bruja joven, buena, educada, que ayuda a su mamá, que estudia para la bruja. Pero no soy malo, tenés que salir a pasear conmigo. Y se va caminando, pero ella, ¿se acuerda lo que le dijo la mamá? Ese lobo, tenés que usar tema. Y así, ¿qué es lo que hace? No me acuerdo que es lo que hace el lobo con paperusita. Porque yo me acuerdo que, eh, se come a la abuela. No, se mete en un armario la abuela también. No, no, entonces es un cuento distinto, amigo. Lo cocinamos al horno, claro. Pero no va a ser. ¿Cómo no? Es un cuento popular. La tercera y la vencida. Ahora se lo debería comer. O pasar cualquier cosa. O pasar cualquier cosa. Como en los sueños. O en las pesadillas. Cielo Pielone. Cielo Pielone. Dame una pera con blanca madrida. Quieres solo verla. Si soy sincera, se me hace la boca, agüita. ¿Te crees que no sé que sos la bruja? No, Pierino, soy una viajera. Vine en el tren esta mañana. ¡Vuelto más! Para un final de discurso, Freud decía que los sueños tenían finalmente un abrigo, que los conecta quién sabe con qué, quién sabe con qué, quién sabe con qué. Me cuesta mucho decir algo sobre Francisco. Todavía está viva la memoria de un ser querido, no solo de un maestro. Y todavía el duelo se está haciendo, pero fue un ser humano excepcional, un músico como conocí pocos. Y bueno, se me fue lo que dije antes, se me fue mi viejo otra vez y se me fue un hermano. Finalizamos aquí este segundo programa del Instituto Nacional de Musicología, Carlos Vega. En el transcurso del programa, escuchamos extractos de la obra Estas Aguas, con la voz de Lucía Maranca, de la obra A4, interpretada por Mariano Loyácono, Patricia Dadalt, Ezequiel Feinger y Adriana de los Santos, con dirección de Jorge Rotter. Improvisaciones en ritmo de jazz, por el propio Francisco en sintetizador. Y por último, escuchamos también extractos de su ópera de cámara, La tercera es la vencida, con la voz del escritor y semiólogo Oscar Steinberg y del propio Francisco. Agradezco mucho a todos y todas quienes ayudaron a armar este programa. A Diego Tedesco, a Julio Viera y Fabián Panicelo, que aportaron los testimonios orales sobre su relación con Francisco. Al recordado Federico Mongeau y su libro Viaje al centro de la música moderna, dedicado a Kreppel. A Laura Novoa, a través de su artículo publicado en Clarín el 15 de diciembre del año pasado, el día de la muerte del compositor. El archivo Armusa, de donde salió el reportaje donde Francisco habla sobre su relación con el jazz. A Selmar Garin, que trabajó sobre la parte técnica. Y finalmente, al compositor Pablo Freiberg, quien con su gran manejo de la electroacústica, me aconsejó sobre las dudas que iban surgiendo en el camino. Para todos ellos y ella, muchas gracias. 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 Gracias.